La medicina anti envejecimiento activa para ayudar a nuestra salud y también a todo nuestro organismo. El doctor Juan Carlos Méndez nos sigue acompañando y tenemos preguntas por acá. Tenemos una pregunta y nos dice, ¿a qué edad se puede comenzar con la medicina anti envejecimiento? La pregunta Daniel Trump. Bueno, generalmente el envejecimiento comienza alrededor de los 28 años de edad, que es el cuarto septiembre. Sin embargo, hemos visto que si podemos comenzar desde el embarazo, la niñez, la adolescencia, pues mucho mejor porque vamos a cambiar esos hábitos que van creando el envejecimiento, inclusive de una manera prematura. Perfecto. Nos preguntaban también hace unos minutos si un paciente oncológico puede recibir tratamiento de medicina anti envejecimiento. Conjuntamente con sus oncólogos, por supuesto, de la mano para proteger a las células civiles, a las células normales contra el fuerte ataque de la quimio y radioterapia, que por supuesto va a atacar solamente a las células anormales. Vanessa Morales, terapeuta oficial, nos escribe, saludos para ella, también por acá, nos dice, la medicina anti envejecimiento es importante para nuestra salud cerebral. Vamos a hablar también un poco sobre ello. Claro, porque fíjense ustedes que el Alzheimer, por ejemplo, ¿qué es el Alzheimer? Es una melcocha del cerebro producto de la acumulación de una sustancia que se llama la amiloide beta por el consumo excesivo de azúcar refinado, donde el azúcar, por supuesto, es uno de los primeros venenos más importantes que hay que sacarlo de la alimentación junto con el gluten, la caseína y lo que sea es el cerdo. Pero lamentablemente el cerdo tiene un ácido araquiónico, son los alimentos proinflamatorios. Entonces, si sustituimos esos alimentos por los más naturales, como las carnes rojas, las carnes blancas, los azúcares naturales, los frutos secos que tú estabas comentando hace rato, vamos a evitar esos procesos degenerativos que tenemos a nivel del sistema nervioso. Claro, se sataniza también mucho el gluten, pero el gluten también está presente en muchos alimentos, incluso procesados. Por eso nos hablamos de irnos un poco más a lo natural. Sin embargo, siempre hay trazas, siempre hay un poco de él allí presente. A menos que usted sufra de una enfermedad celíaca o sin tolerante a él, evitarlo por completo, pero a veces se nos hace como imposible retirarlo del todo, ¿no? Así es, la idea no es ser celíaco, sino que ya el gluten está tan transgénico que el cuerpo no puede tolerar. Sin embargo, tenemos capacidad de poderlo manejar las personas que no somos celíacas. Entonces, hoy en día lo que se hace es que puedes comer alimento que tenga trazas de gluten, no pasa nada porque el cuerpo lo puede manejar. Para el tema, cuando sea el híaco, se verá que la intolerancia es total. Vanessa, la vuelve a escribir, nos dice, pregúntale, doctor, si aún existe la fórmula MGH4. Desde 1995, como uno de nuestros cabellitos de batalla, que tiene tres efectos estimulantes, tu propio hormón de crecimiento, antiglicosilante y liberador del óxido nítrico, es uno de los principales vasodilatadores. Ana nos dice, a un anciano que no le debe faltar de medicamentos, deberíamos llamar los ancianos, comenzamos por allí. Bueno, el adulto mayor, el adulto joven, la juventud prolongada, como dicen también por ahí. Y la idea es cambiar un poquito esa forma de pensar para no entrar en esa competencia geriátrica, ¿no? Ya del discapacitado. Entonces, sí se puede aplicar, por supuesto, para revertir los signos y síntomas de la medicina, de los envejecimientos naturales. No, yo nos escribí, dice, hay algo muy importante que son esas células zombies, esas células de las que van muriendo. Creo que con estas recomendaciones del doctor se podrían rejuvenecer estas células. No solamente rejuvenecer, sino también eliminarlas gracias a los macrófagos y algunas otras células que son encargadas de detectarlas, neutralizarlas y destruirlas. Ahora, si podemos con nuestras propias células madre y las terapias regenerativas que hoy en día estamos utilizando, podemos reactivarlas y hacerlas funcionales de nuevo. Por favor, pregúntale al doctor Juan Carlos Méndez sobre la bebida o leche que se hace con ajonjolí. Las horchatas, las famosas horchas, las semillas que estábamos hablando hace rato de los frutos secos. Importante dejar remojar una cucharada de cada una de estas semillas en un vaso de agua o en un litro de agua, si quieres mayor cantidad, las dejas remojando para que se hidrate y las licúas en la mañana. Eso produce una leche de almendra, leche de semilla. ¿Y el beneficio para el organismo? Obviamente tiene los ácidos grasos esenciales de la oleaginosa y los minerales que ellas contienen, como por ejemplo el magnesio, el propio calcio, pero la congolí tiene más calcio que la leche, por ejemplo. Doctor, se nos está terminando el tiempo, pero quiero que nos hable sobre este décimo congreso de medicina, entre envejecimiento y los novedades. ¿Dónde va a ser? ¿Qué días? ¿Qué horario? ¿Quiénes van a participar? Bueno, nuevamente invitamos a las tres P, los ponentes, que por supuesto van más de 90 ponentes nacionales e internacionales, los participantes que son médicos, profesionales de la salud y el que quiere aumentar su nivel instruccional en la medicina de antimedecimiento, y los patrocinantes que vienen desde obviamente la industria alimentaria, los seguros médicos, viene la banca también a ofrecer sus productos y servicios. O sea, es decir, vamos a tener un arsenal de elementos ahí que van a unirse, a confluirse para poder lograr en el Hotel Leuroville, desde el 1 al 4 de marzo, vamos a estar con todo eso, donde usted es el protagonista. Nosotros nos debemos a usted para que usted pueda lograr el objetivo del siglo XXI, que es mantenerse biológicamente joven y saludable, lo más alejado de la enfermedad crónico-degenerativa. La medicina de antimedecimiento también debe ser enfocada al individuo, o sea, es individual. Tenemos muchas herramientas que le funcionan al común, al general, pero cada cosa debe estar direccionada a cada paciente y necesidad, ¿no? Personalizada. De hecho, el doctor Nil Lazo Lado, que viene desde España, a darnos sobre la genética. Vamos a hablar de la mapa genética, a ver cuáles polimorfismos y cuáles genes nos favorecen o nos favorecen, y ahí hacemos medicina personalizada. Perfecto. Últimas recomendaciones, por favor. Obviamente, pues, conectarse con el tema de la salud, siempre seguir las cinco calas de la longevidad, que es la alimentación, la actividad física, el asueto, descanso, reparador, la actitud mental, emocional, positiva, el ambiente armónico y lo más importante que es el amor. Acuérdense que el amor a Dios, sobre todas las cosas, es que amar el planeta, que es nuestra única nave espacial. Tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder cuidar de los demás, y de esta manera vamos a lograr una sociedad muchísimo mejor. Redes sociales, ¿cómo lo contactan y cómo conseguir más información sobre este congreso? Todas nuestras redes sociales a través de www.doctorantivejez, con la palabra completa, doctorantivejez.com, y por supuesto, Instagram, Facebook, Twitter, doctorantivejez, con la palabra completa, doctorantivejez. Gracias por acompañarnos. En pantalla también están las redes para que lo puedan contactar. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. El doctor Juan Carlos Méndez nos estuvo acompañando, especialista en medicina ante envejecimiento y longevidad. Ya saben, esta semana se lleva a cabo el décimo congreso de medicina ante envejecimiento y longevidad en la ciudad capital. En las redes sociales de nuestros especialistas conocen más detalles. Como siempre agradecemos la sintonía y la participación a aquellos que se conectan en redes sociales, tanto por arroba salud que en bajo gb, y quienes están siempre fieles a nuestro Instagram Live, a través de arroba Daniela Jotasala, será hasta la próxima oportunidad. Gracias.